¿Pero qué onda esto? A ver cómo es esto. Hola. 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 ¿Quién? ¿Quién está abajo? ¿Qué? Amigo, atendí el coso este, le digo, ole, y un chabón empieza a quitar, abrime, abrime. No jure. No, pero creo que era otro. No se puede desactivar. Me encuentro uno de la calle Lando, ¿ustedes lo escucharon, gente? No lo he visto nada. ¿Lo escucharon? No lo he visto.